En tus noches de sábado, las mejores mezclas en Oasis Mix Sessions. El León está escondido en el callejón, sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le va. Los curiosos antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y les dijo, queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que suerte de la gente va hacia el mar. Panamá, lo dijo el León, lo dijo el dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán, se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el León, Manuel Santillán, lo dijo el León. Mi acompañador de San Telmo, lo dijo el León. Manuel Santillán, el León, lo dijo el León. Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos del caso, no se habló más. Sin embargo, por el viejo Santillán, un sucio bodegón dice que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del León. Y cuáles eran Manuel. Panamá, el León Manuel. Panamá, llanto dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga en el mar. Panamá, Panamá, Panamá. Panamá, llanto dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar. Panamá, oasis. 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 Un traficante en el Guayagas, se balanceaba, sonriendo todo el deslumbar Como veían que resistía, fue la maya para la cancilla Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero en el retista Un traficante en el Guayagas, el búfalo apriza Agustín Mantilla Alán García y su compañía Villanueva del Campo Medan tanto ancho como Chiri, no soco con su cara Me pongo como cinco policías en la esquina del arco Vendiendo las ripas a los más zampados Y total corrupción hay en todos lados Y por cinco lucas me compro un diputado Un juez, un fiscal, un par de abogados Un arquitecto, un sudefecto, un novelista Un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal Una virgen que llora y una virgen de verdad Y quizás la Fujimori Sobre una tabla derrumbada Como veía que resistía No, 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 no... No, 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 no... Tell me your troubles and doubts Give me everything inside and out Love's strange, surreal and more power Think of the tender things that we were working on Slow change may pull us apart Wanna let it in your heart, baby Don't you forget about me Don't, 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 don't feel Forget about me As you walk on by Will you call my name As you walk on by Will you call my name When you walk away Or will you walk away Will you walk on by Or will you call my name Will you call my name Oasis Remember, boy, did your forefathers die Just a million for our country's pride Never mentioned Strangers are failed to And we stopped fighting And gave the world Spirits slamming the walls You're always wake the night December 9th and 14th Cold will arrive The country's borders Will ride out of sight And joined together and decided not to fight All together now All together now ¡Suscríbete al canal! 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 Tú escuchas Oasis Rock and Pop. That's where you want to go. Take it away from it all. Bodies in the sand. Tropical drink melting in your hand. We'll be falling apart. To the rhythm of a steel-dunk band. Diamond Coke. Aruba, Jamaica. Ooh, I want to take you through Bermuda. Bama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, Montego. Now look who's going on. We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we want to go. We got to go. Martinique, that Montserrat mystique. We'll get out to sea. And we'll perfect our chemistry. And by and by we'll divide a little bit of gravity. Afternoon delight. Cocktails and warm-up nights. A dreamy look in the right. Give me a tropical contact high. Way down in Colton. Aruba, Jamaica. Ooh, I want to take you through Bermuda. Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego. Baby, why don't you go down to Colton? Look at big, fast, and then we'll take it slow. That's where we want to go. Way down in Colton. En tus noches de sábado, las mejores mezclas en Oasis Mix Sessions. Nicality. Jenguit. Música. 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 las luces para volver de nuevo estoy buscándote sin saber dónde voy y del timón aferrándome con fuerza adivinando qué piensas muriendo de sed de verte otra vez dos mil cigarros y de cervezas en la cabeza alucinando que el auto se eleva por la maleza y de nuevo el sudor está enfriándome las venas empapándome de venas y si mi destino está en ese camino me lo llevaré carreteras chutadas pieblas heladas otra vez estoy manejando el alma habitada con el temor de ser lo que pueda haber seguiré manejando el auto hasta la mañana el miedo de verte me va rodeando te vas separando de mí te vas separando de mí te vas separando las te vas separando Gracias por ver el video. 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 Oasis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oasis. 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 Gracias por ver el video.